Tiene que haber de todo en la mediatipa, tiene que haber audiovisual, tiene que haber libros, tiene que haber pintura también, cuestiones de plástica, juegos, mirá, acá están todos los libros ordenados. Empezamos el 25, el jueves del 25, así que hay que comenzar, hay que meterle, y además música, música también. Sí, música también, estamos acostumbrados, buenísimo. Vos tenías una canción, ¿no? Ah, sí, era aquella de Pipo, ¿qué era esa? No sé, me habés, estaba hablando que tenía algo que estaba aburrido. No tengo internet. Dale, ¿cómo vas a tener internet? Tengo internet, mirá. Apaga los datos prenderos. Bueno, ¿cómo es yo? Qué raro. Sí, buscala vos. Creo que Pipo o algo así se llamaba. Era una historia. Yo tampoco tengo internet. No tengo internet. ¡Ale, vos! ¡Ale! ¿Qué? ¿Qué onda, Ale? ¿Qué? ¿No hay internet? No hay luz. Es gordo, y es verde. ¡Es el gordo verde! ¡AAAAAhh! ¡AAAAÉ! No, no, no.